Hola, mi comunidad latina. ¿Cómo están? Este es el oficial Juan Rebolleo con el Departamento de la Policía de Huichita. Hoy estoy solo. Desgraciadamente, Ana, no los puedo acompañar, pero tengo información para ustedes que considero muy importante para que sepan antes de que comience la escuela otra vez. Bueno, una cosa que siempre pasa, que me he dado cuenta, o que tenemos muchas quejas en el público, es que cuando comenzamos, después del verano, comenzamos las clases otra vez. Y, obviamente, pues los muchachos, nuestros hijos, nuestras hijas, comienzan a utilizar los buses escolares. Y hay muchas dudas acerca de cuándo se debe parar cuando un bus está recogiendo o dejando niños en la casa. Entonces, quiero recordarles que la ley de Kansas, la 81556, requiere que todos los automóviles, automovilistas, perdón, se detengan cuando se acerquen o adelantan a un autobús escolar detenido, mostrando sus luces rojas, intermitentes y la señal de pare. Los automovilistas no se mueven hasta que el autobús ya no esté mostrando sus luces rojas, intermitentes y el brazo con la señal de pare. La violación de esta ley no solo pone en peligro a los niños, pero se castiga con una multa y costos judiciales superiores a los 420 dólares. Recuerde, cuando un autobús escolar se detiene y activa su brazo con la señal del pare y las luces rojas intermitentes, todo el tráfico debe detenerse en ambas direcciones. Una pregunta que recibo mucho durante esta época del año es, ¿qué pasa si tiene más de un carril o tiene dos carriles, tiene cuatro carriles, divisiones? Aquí en el video van a encontrar una gráfica que les explica de una manera más visual qué se debe hacer cuando el bus escolar tiene activadas las luces rojas intermitentes y el brazo de la señal de pare. Normalmente, cuando solo hay dos carriles, por ejemplo, las calles que se encuentran normalmente en nuestros barrios, obviamente si el bus está parado, las luces están prendidas, intermitentes y el brazo de parar está salido, obviamente el tráfico en ambas direcciones tiene que parar. Esto mismo se aplica cuando hay dos carriles, pero con un carril en la mitad para voltear a la izquierda o a la derecha, o también incluye cuando hay cuatro carriles o cuatro carriles con una línea central. En todas esas ocasiones, los conductores en ambas direcciones deben parar cuando el bus tiene las luces prendidas rojas intermitentes y la señal de pare está salida. La única excepción donde el tráfico en ambas direcciones no debe parar es cuando hay cuatro carriles o más, pero hay una división entre los carriles. Por ejemplo, ya sea una pared de concreto o un jardín o algo que divide claramente las dos direcciones. En ese momento, cuando el bus para y tiene luces intermitentes prendidas y la señal de pare salida, obviamente solo los que van en la misma dirección del autobús van a poder parar. Tengan en cuenta que eso solo se aplica cuando hay una división física entre una dirección y la otra. Significa que ya sea una acera o una banqueta o una banqueta con árboles o con zacate. Esa es la única forma. Entonces, por favor, les voy a pedir que miren a la gráfica que se la voy a poner aquí en el video para que entiendan un poquito más acerca de cuándo se debe parar y cuándo no se debe parar. La razón por la cual hacemos esto esta época del año es porque queremos evitar accidentes. Tengan en cuenta que esto no solo porque es la multa, pero porque puede salvar la vida de un niño. Lo importante de esta ley es asegurarnos de que estamos protegiendo la vida de nuestros hijos o la vida de alguien más. Obviamente, pues, yo sé que la multa es muy alta porque en un costo de 420 dólares es obviamente bastante, pero es mucho más barato que lastimar o si no quieren matar a un niño o a una víctima durante esta época del año. Entonces, le pido por favor a todos en nuestra comunidad hispana de que comenzando esta semana, ya cuando van a comenzar a ver las luces intermitentes en las zonas escolares, cuando están viendo más autobuses escolares, les pido por favor que disminuyan la velocidad, que si ven la señal de pare, que paren. Obviamente, no vale la pena arriesgarse, no vale la pena lastimar a alguien. Incluso si estamos de apuro, vamos a llegar tarde al trabajo, prefiero. Es preferible que usted llegue tarde que lastimar a alguien y te vas a meter en muchos problemas. Bueno, esa es toda la información que tengo en este momento. Obviamente, en nuestro próximo capítulo vamos a comenzar a hablar acerca de todas las actividades que tienen que ver con nuestras celebraciones de nuestros países hispanos. Obviamente, septiembre va a comenzar el mes hispano y vamos a compartir bastante información acerca de las actividades que van a haber aquí en nuestra ciudad. Obviamente, donde vas a poder ir, celebraciones, eventos. Entonces, manténgase. Vengan acá la próxima vez. En dos semanas vamos a tener el próximo programa y vamos a sacar bastante información acerca de lo que va a pasar en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ya recuerden, tienen que tener mucho cuidado con los niños. Ya comienzan la escuela, reducir la velocidad, bajar la velocidad cuando estás en zonas escolares y obviamente respetar las leyes acerca de los autobuses escolares. Muchísimas gracias. Soy el oficial Juan Rebolledo. Encantado y que tengan buen día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.